Perdón por olvidar sacar el gala. Perdón por tardarnos tanto. Perdón por traer a Justin. ¡Sorpresa! Es tu nueva persona favorita con tus galletas favoritas. ¡Oh, por Dios! ¿Teníamos planes? ¿Te dejé plantada? ¡No! ¡No, no, no! Estaba en la biblioteca y tuve un antojo de Che. Así que subí al metro y... Te amo. Hola. Ok. A ver, eso es extraño. ¡Ay, por Dios! Hay alguien aquí. No está Sole. ¡Claro que no está Sole! ¿Hay alguien aquí? Sí, hay alguien aquí. ¡Yo! ¡No! 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 ¡No!